Me despido porque muero, siempre me despida ya Adiós estrella de Venus y hermosísima deidad Ya me voy de esos terrenos pensando en ti nada más Ya me voy de esos terrenos pensando en ti nada más No les desea, ay la 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 Incontento el sufrimiento, incontento el sufrimiento De lo que bien me desea, de lo que bien me desea No les desea, de lo que bien me desea, de lo que bien me desea Estos ojos que te vieron, estos ojos que te vieron Por la calle un día a pasar, desde entonces no pudieron Baila, 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 ya nunca más despertar Pues cuando miras se fueron y no quieren regresar Y no quieren regresar Amigos y amigas, muchas gracias Gracias por su atención Nosotros somos el estudio Cantor Escalma Agradecimos a ver si nos da la próxima Que Diosito que los bendiga a todos Muchas gracias, con permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!